2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 19 20 19 no no, si lo podías matar bien, no sé por qué te puedes hacer jugar así con piscinita no, pues sáquelo, sáquelo ahí va el siguiente no vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan caminamos en la base, neto vayan para la base si, caminamos aquí otra, pero no un minuto, voy a fracomber ahí quedate, yo te cubro aquí te cubro de este lado jala ahí quedate yo dije Gima que no fuera nadie, fuiste tú es que creo que sigue en otro lado en Discord no, está aquí, está aquí, yo lo moví está fuerte, sáquelo viene, viene, ya te vio, ya te vio date, no salgas, regresate, 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 metete, metete buena mira, se mete el... le da en el culo si jajajajajaja está el otro, está el otro quedado viene, 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 viene el otro viene, 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 viene Vamos, 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 hola, cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás En los puercos, en los puercos Esa fiera no falla ni que acá La fiera está low, se quedó en rojito su vida A menos de que haya agarrado vida porque mató Más o menos de que haya agarrado vida Cuidado atrás Al gol, Blue, no mames Tanto, Tanto Bravo Team wins Voy a ir otra vez y, bueno, si me matan, mejor regresen, voy a matar unos dos Round start Yo ya voy a campear porque no sé qué pedo Viene aquí arriba, viene aquí arriba Venito, venito, mejor venito Venen todos arriba, venito Venito, venito Va por aquí, por aquí, por aquí Yo me quedo aquí Pues quédate cuando están, está por donde está, Raúl Ahí, cabal Eso, Raúl Quedo por las gradas, Raúl No No Aquí no marco nada, aquí no marco nada Ahí tienes dos, este Blue, cuidado No marco nada, mi madre Si, no marco nada, mi madre Si Follow me Si va? Si Seguíme Hola Ahí está el hombre, ahí está el hombre Hola Cabrón, ¿Cómo estoy fallando? ¿Qué pedo? Creo que es la P90, no mames Si Yo sentí que pega mejor la SD que esa Aquí está más fácil para ganarla, pero tenemos que Bueno ¿Otra vez este peli? ¿Qué pedo? Vení, 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 te sigue, te sigue Te sigue, te sigue, te sigue Ayuda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tengo tres, tengo tres aquí, tengo tres aquí No, no, no No, no Cuidado por el medio, por las carnes Ya Saludos Saludos No sé, no sé Espera, espera Espera, espera Espera ¡Viverga! ¡Me maté sin su puta! Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, campeona ¡Estoy en la frente! No, 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 no. Ya no se pongan, ya vamos ganando Thanos, Thanos vamos ganando TANOS SERIO DE VIVA Cambia la... este... Ahí está, ahí está, ahí está Ya la verga bruta, ya sé ¿Qué dices? Ahí está, legal por punto Tranqui, tranqui mamis Sí, sólo veo dos Sí, el que me mató a mí se quedó bajo de vida No le di cuenta Así ganamos, sí, yo también se lo veo dos ahí Ahí el otro está por Toyota El otro está por Toyota No le llega Retira, retira, retira Puta no se murió ese profit mierda Está bien low, ese sí está un tiro, los probantes están un tiro Hay que matar uno para dejar la empate Maten uno para dejar la parte Ese profit está para morirse Pero morirse, morirse Está... Con asistencia, asistencia Con asistencia Corran, 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 corran 15 segundos, 15 Ahí se conoce, ahí se conoce Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Cuidado, cuidado Viene Tano, viene, viene Viene, viene, viene Váselo, puta Vamos ganando, vamos ganando, venganse, 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 vamos ganando Sonido Neto, neto, neto Viene, lo estás ahí Buenas Este video también está grabando, yo lo encontré hasta aquí Un poquito No Es la P90 ¿Sí quisieres? ¿Es la P90 aquí? ¿Es la P90 aquí? Yo ahorita lo tengo Vean que lo voy a matar con esta No hay que seguir Viene Se da muy multi Tenía que matar uno, no debían que ser ¿Qué pasó Raulín? Su, 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 me quitaron todo el kill no voy a caer